El lobo Así que empezaron a pensar que la única forma de no tener problemas con el lobo era aprender a volar ¿Cómo queréis volar si no tenéis alas? les decía el lobo Que solía estar escuchando detrás de la puerta Y algo de razón tenía, ya que los tercitos no vuelan, ni siquiera en los cuentos De todos modos, sin importarles lo que nadie pudiera pensar, buscaron todo tipo de formas y de inventos para conseguirlo Pero ninguno de ellos funcionó Tampoco era fácil tener buenas ideas con el lobo intentando entrar en la casa con cualquier pretexto Pero los tres cerditos, lejos de abandonar su sueño de poder volar Siguieron dándole vueltas a cómo vencer la ley de la gravedad Pensaban mientras comían, mientras leían un libro Mientras jugaban a baloncesto, incluso mientras dormían Practicaron tanto y tanto que un día, casi sin prestar mucha atención, vieron algo nuevo para ellos Sus pies se desprendían del suelo y cada vez tardaban más en caer Lo habían conseguido Y entonces se dieron cuenta de que no hace falta tener alas para volar, ni estar durmiendo para soñar Todo es cuestión de creer mucho en algo, dedicarle tiempo y esfuerzo Y como pasa en todos los cuentos, al final Tarde o temprano se cumplirá